Madison muestra su preocupación luego de la dinámica con las redes sociales en la casa de los famosos. Esta semana se llevó a cabo una nueva dinámica dentro de esta temporada. Cada uno de los habitantes tenía que pasar al confesionario y escribir un mensaje el cual fue publicado en las redes sociales de los famosos. En la dinámica, los habitantes tenían que mencionar con qué compañero tuvieron la peor experiencia dentro del reality. Y durante la gala anterior, la gala de nominación, Sandarty le dio a conocer a la materialista, a Diego, a José y a Pepe algunos comentarios que realizaron sus seguidores en la publicación. Sin embargo, quedaron pendientes algunos habitantes, entre ellos Madison. Por lo que luego de vivir una montaña rusa de emociones al escuchar los comentarios a sus compañeros y al dar a conocer a los nominados, Madison se fue a su cuarto a compartir una reflexión con sus fans. Madison no está contenta con la respuesta que escribió durante la dinámica. Recordemos que la boricua expresó que el habitante con el que había tenido una mala experiencia fue con Jonathan. Sin embargo, Madison aclaró que se arrepiente de haber elegido a Jonathan, pues realmente nunca lo conoció. Dejó en claro que este juego es bastante dinámico, pues un día pasa una cosa y al otro día cambian por completo, por lo que las emociones se encuentran a flor de piel. Madison comentó que en un inicio sí pensó en elegirse a ella misma, pero también estaba consciente que dentro de la dinámica la jefa les pide que elijan a un habitante en específico, por lo que seleccionó a Jonathan. Sin embargo, no quiere que las personas tengan una imagen de ella que no es. Esta situación provocó incluso que Madison rompiera en llanto, pues le pidió perdón a la audiencia, no quiere confundirlos, pues hasta el momento ella se siente bastante agradecida de que la han salvado en muchas ocasiones, pues hasta el momento es la mujer que ha sido más veces nominada y salvada, por lo que aseguró está muy agradecida con todos sus seguidores. ¡Gracias!